antes de comenzar el vídeo les aviso que este es mi instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente vídeo ok así que ve a hacerlo si no lo has hecho extra que extra que es mi instagram va a seguirme ok vamos a reaccionar a la canción de lulu 99 suéltate esta canción ya saben yo las hago las que me piden pues yo las hago así que si tú tienes una canción que quieres que reaccione pues déjame en los comentarios esta canción también me la estuvieron pidiendo y pues ahorita ya bañadito y toda la cosa el dumbo bañadito también bueno dumbo ni se baña no le hagan caso el dumbo ni se baña ya bañadito pues dije bueno vamos a grabar la reacción a lulu suéltate el vídeo oficial esta canción yo no la he escuchado tampoco pues porque me estaba esperando dije tengo todas las reacciones anotadas todas las que me piden las tengo anotadas para hacerlas así que no se me desesperen si no he hecho su reacción que quieran ustedes pronto la haré pronto de repente aparecerá y aparecerá aquí en el canal luego de repente y aparecerá otro en este canal y luego y acá otro en el canal pero bueno el día de hoy vamos a reaccionar a lulu suéltate lulu 99 suéltate esta que pues ya reaccionan cállate pues espérense pues ando haciendo mi introducción a quien no le gusta mi introducción a ti te gusta mi introducción a todos les gusta mi introducción a dumbo le gusta mi introducción no se crean a dumbo le a dumbo no le gusta mi introducción la burra verdad pero bueno así que pues vamos a ver qué tal pero la canción me guste ya saben lulu 99 es una chica que apenas conocí tampoco hace mucho de su vida así que pues poquito a poquito iré conociendo cómo canta vamos a ver qué tal está esta canción así que pues vamos ya ok hoy para que que más este es que de repente me meten y uno con audífonos a todo volumen ok está como en un auditorio está nerviosa tan nerviosa yo la primera vez que canté en vivo igual me puse nervioso juegan a lo mismo una vez más te quiebran con palabras voy a adivinar la canción es algo como pop esto es algo como bueno no voy a decir porque en la otra reacción igual dije es como pop y para que me pasan el trap no te creas no te creas no te creas no sé qué género es que es como reggaetón pero a la vez afro trap pero a la vez pop cómo le llamaríamos a eso no les des permiso de opinar porque lo que digan no hay verdad exacto no les den permiso de opinar porque los haters no les den permiso de opinar porque pues no es verdad nada lo que digan hay haters que ni siquiera saben lo que dicen y escriben y no saben ni siquiera lo que dicen a mí me ha pasado eso sabe alguien más se dio cuenta que en este lado está como no sé no sé si yo es el logo de quien conoce las muñecas barbie pero se me figura eso ¿verdad Dumbo? Dumbo es único ¿saben? Dumbo es único nunca van bueno no sé pero pues yo ya no he encontrado otro Dumbo igual a ese busca otras direcciones siente sin complicaciones lo que digan simplemente nos da igual el mundo suele ser más grande tiene una voz espectacular eh así estoy yo como el señor verdad así muy bien hola ala 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 que el beat escucha bastante chido eh el beat metieron como unas trompetitas pero que es como electrónico a los lados eh eso se escucha chido esta chica siempre me cambia de género en la reacción anterior igual me cambió de género y de repente me cambió ya el género y se escucha hay voces agudas a los lados que hacen que se escuche exquisito y está bien bonita ahora entiendo la canción se llama suéltate porque se la está cantando como a sus fans a que persigan sus sueños no hagan caso no venzan sus miedos ya no te detengas gritan que les digo de repente pum tracatela se le cambian el género estraque apenas que está agarrando ambiente y luego se lo cambian sigue tus impulsos desde hoy desde hoy cumplen sus sueños desde hoy si tienen algo que hacer como por decir eh mañana voy a grabar un video no 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 te esperes a mañana en corto en corto en corto en corto verdad loma en corto grabenlo si te pasas de la raya al final no pasa nada no te olvides que tú tienes el control exacto es que tengo que hacer pausas porque la letra dice muchas verdades y se pasan de la raya que no les importe no les den miedo de equivocarse todos se equivocan en esta vida es normal caer y tropezar es que todo es verdad es normal pensé que en realidad era un avión y esa pantalla es como un set es otros viajes otros planes porque tú no tienes nada que ocultar el mundo suele ser me gusta como sube la voz es espectacular también el video es que tengo que recalcar todo 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 lo que me gusta hay el vibrato el vibrato que les dije que era de barbie yo sabía que es es raro que un hombre sepa cuál es el logo de barbie verdad pero pues yo sé yo los he visto en los anuncios cuando pasan las muñecas y yo sabía que era el logo de un juguete verdad dumbo dumbo lo conoce dumbo tenía una barbie antes dumbo era novio de una barbie verdad dumbo va a llorar va a llorar es que la barbie lo dejó suéltate no te reprimas ¿saben qué significa cuando estraqui agarra los lentes? ¿saben lo que significa? ustedes saben qué significa cuando estraqui agarra los lentes ¿verdad? tú dumbo dumbo sabe es de que esto ya se descontroló se descontroló se descontroló cumplen sus sueños también suéltense de los miedos ¿eh? suéltense que les digo que siempre me cambia de género esta chica ya metió algo detrás pero con una guitarra sensualona esta chica va a hacer que me enamore de ella también es que como no creen que me enamores y es espectacular lo que hacen la trompeta escuchenlo con audífonos esa trompeta suéltate no te reprimas solo suéltate es que escuchenlo con audífonos en serio lo que les digo pónganse sus audífonos en serio escuchen con los audífonos que van van a sentir como que algo 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 así como como así ¿cómo se dice? algo acá ¿cómo se dice? algo satisfactorio escuchar la voz aguda y escuchar todo acá bonito naciste libre, haz verdad tus sueños, deja el miedo, toma vuelo y suelta ¿o en realidad eras promoción para las muñecas? si los jueces no sacan no les dicen 10 o no la dejan pasar no sé yo épico no que no, les gustó, les gustó, aplaudieron no que no, no que no, yo sabía que les iba a gustar esto a los jueces ay, 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 me arranqué un pelo amigo, está aquí loco otra vez me gustó, les digo, esta chica me sorprende mucho porque me cambia de repente el género está con un género y de repente te mete a otro género y luego te mete a otro género ¿cuántas canciones en una me hizo ahí? y es lo que me sorprende de esta chica, por eso me gusta mucho que hasta la seguí en Instagram ¿a quién no le gustó? dejen cuál es su parte favorita en los comentarios déjenme en los comentarios cuál es su parte favorita de esta canción ay, la mía es cuando me meten los géneros acá de que de repente yo estoy así luego de repente me mete algo de trapa, algo de es épico, ¿verdad? ¿será que? no, ¿se acuerdan que les dije que los dejaba a su criterio? si me había enamorado de ella, no me había enamorado de ella los sigo dejando a su criterio, si me gusta o no me gusta a ella la canción me gusta, pero pues ella en realidad díganme si me gusta o no me gusta pero me dijeron que también tiene pareja así que, estamos jodidos estamos jodidos, no cabe duda que la chica que no, 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 no vaya, hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado, si les gustó no olvides de dar like suscribirte, compartir con tus amigos mi página de Facebook y mi Instagram mi Instagram, vayan a seguirme porque estoy mandando a todos los que me mandan saludos, lo de todos los que me mandan saludos, a todos los que me siguen aquí estarán en la descripción estoy mandando saludos a todos los que me siguen vayan acá a mi Instagram y pues síganme en TikTok, también síganme, aparezco como Stracky, muchos no saben que tengo TikTok, también tengo TikTok, aparezco como Stracky y comenten a qué otro YouTuber quieren que reaccione no se me desesperen si aún no sale la reacción que quieren pero estoy trabajando en eso, ¿verdad? yo soy Stracky él es Dumbo, muchos ya se encariñaron hasta con Dumbo, ¿verdad? muchos ya se encariñaron con esa dulzura de peluche miren nomás es que pronto les contaré la historia del Dumbo pero bueno hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!